¡Súbitos! ¡Inclinaos! ¡Porque el Rey ha retornado! ¡Escuchadme tú, Latayo! Así que no existo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me voy a cruzar contigo y te voy a tirar un pedazo de miga para que te alimentes. Y a ti te digo, así que te he robado un puntito, ¿no? ¡No! ¡Parece que no sabes restar! ¡Chicos! ¡25 menos 15! ¿Cuánto es? ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí comienza! ¡Bien! ¡Aquí comienza! ¡La edición limitada de... ¡El Balor de la Verdura! ¡Hoy! Una participante puede llevarse 50 soles Solamente con decir la verdura Y nada más que la verdura Nuestra invitada Del día de hoy Del sillón rojo Es la mujer más polémica Del Perú La abogada de los pobres Su programa Es más exitoso Que el Chavo del Ocho Ella es Laura Choso Hola, hola ¿Qué tal? Hola, gracias, gracias Nuevamente aquí en Perú Gracias a mis bandas De mis comedores populares A todos mis asentamientos humanos A todas mis amadores de axila Gracias, gracias Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí ¿Qué te parece solo para tu programa, papito? Pregunta, mi rey Por favor, asiento, Laurita, de verdad ¿Qué tal? ¿Te gusta? Mira, Laura, para comenzar Déjame decirte y agradecerte Porque nunca en mi vida Había visto un saquito con esas lentejuelas De verdad Esas lentejuelas Me han gustado, de verdad Ay, mi rey Si tú supieras lo que tengo aquí Por si acaso son piedra de Swarovski Y también perdería de la India Y de Arabia, papito ¿Qué vas a saber de eso? Vendo mi casaco Y pago la deuda externa de este país Bueno Laura, bienvenida Gracias Por acceder a nuestra invitación Y déjame decirte algo Quiero que tú misma Presentes A tus invitados De esta noche Gracias, papito Pero antes quiero decirte Que he venido para decir la verdad Y nada más que la verdad Así que ahorita deben de estar Comiéndose las uñas En vez de comer canchitas ¡Que tiemblen los políticos! ¡Que tiemblen todos! Porque voy a decir la verdad He venido con mi hermana Ahí está mi hermana Susana Susana, buenas noches Bueno, soy Susana Soy un año menor que Laura Y le conozco todas sus cochinaditas ¿Qué cosa es eso de cochinaditas, mamita? ¿Qué pasa? Ay, mi hermana, por favor Si digo yo que le conozco todas tus cochinaditas Es porque cuando nos vayamos juntas Y nos enjuagamos ¿Ah? Botamos todas las cochinaditas Ah, menos mal, papito Por favor Porque será mi hermana Pero yo le digo en su cara Todo lo que sea Porque hasta me quiso serruchar Me quiso quitar el programa Ah, no te puedo creer Claro que sí Sí, papito Yo he venido a decir la verdad Y nada más que la verdad Así que No te loques No te loques Pregunta Pregunta, güey Pregunta, güey Pregunta, güey Bueno, de verdad Me hagas acordar al burrito de Shrek Sí, 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 sí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Regresar nuevamente a esta tierra Yo que me siento orgullosa de ser mexicana Perdón Perdón Perdón, Laura Ah, perdón Por favor Siganos presentados Tus invitados Por favor La siguiente invitada es Bueno, ahí está María Joaquina No es de Carrusel Por si acaso Tampoco es el capitán Maricielo Sí, gracias Ella es la que me crió Prácticamente Es como mi hermana Dicen que yo soy una bruja Pero ella es la bruja Porque ella me grita Es una loca Igual que yo Joaquina, buenas noches Buenas noches Sí, es verdad Porque yo La conozco hace muchísimo tiempo Y yo he criado a sus hijas Y también Ahora Estoy criando a su otro chivolo Perdón Perdón Laura, ¿qué? ¿Tienes otro hijo? No, no Este Para Para él Ah, ya Perfecto Ah, culado, culado Porque te digo tu verdad, mamita Yo no creo en nada Que me crió Y punto Te digo tu verdad Pregunta, güey Bueno, Laura Ahora tenemos que presentar A un invitado muy especial Que yo creo que no necesita Ni presentación Ah, eso sí Déjame, papito Por favor Déjame a mí Que yo lo presento Que pase el desgraciado De Cristian Suárez Buenas noches, Cristian Buenas noches Y che Buenas noches, Beto Buenas noches La verdad que yo Contento y feliz De que Laura Me siga manteniendo Perdón Oye, ¿qué pasa? Perdón ¿Cómo dices? Digo que Laura Me sigue manteniendo Informado De todo lo que pasa En el Perú Ah, ya bueno Perfecto Ahí lo tengo Ahí lo tengo Contra viento y marea Para todas esas envidiosas Que dijeron La va a abandonar ¿Quién me abandona a mí? A mí nadie me abandona, papito Laura, por favor Por favor Por favor Pregunta, güey Pregunta, güey Bueno, si quieres que preguntemos Comenzamos Primera pregunta ¿Te hubiera gustado Posar para Playboy? No ¿Sí? 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 Obvio que sí, papito ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Sí me hubiera gustado, papito Y es más Ya, pero tienes que parar Para ver qué dice la... Ay, tú sabes que soy una loca Ya, ¿para qué me invitas? Así sabes cómo soy yo Eso Es Verdura ¡Bravo! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ra! 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 O sea, ¿te hubiera gustado Posar para Playboy? Por supuesto que sí, papito ¿A quién no? ¿A ti no te hubiera gustado? Bueno, en realidad Yo te estoy preguntando A ti tu nombre ¿Por qué no, papito? Mira, en mi buena época Tú no sabías el cuerpo que yo tenía ¿Ah, sí? A mí me llamaron A mí me llamaron Para posar carata en una revista Así es, papito Así es, papito Y se puede saber qué revista fue esa ¡National Geographic, papito! ¡Ay, por favor! Tú no sabes Bueno, Laura Como dice Vamos al grano ¡Siguiente pregunta! Pregunta, mi rey Lo que quieras ¿A qué he venido a contar mi verdad? Y nada más que mi verdad ¡Pregunta! Pregunta ¿Te consideras Más exitosa Que la tía Gisela Y que más Cali? ¡Sí!